Hay un matiz, ¿verdad? Se puede confundir la cosa. Así que, ¿sabéis quién fue el primer científico en demostrar, demostrar científicamente y publicarlo científicamente? Que el comunicarse y cooperar también forma parte del proceso evolutivo. Pues fue una mujer, fue Lynn Margulis. Lynn Margulis trabajó en bacterias, pero su descubrimiento, sus trabajos fueron tan importantes que se pueden aplicar en cualquier ser vivo, en cualquier especie. Y esto es una cosa que a mí me cabrea de verdad, porque hay veces que grandes descubrimientos, por el simple hecho de haberlos hecho una mujer, no tienen la relevancia que se merecen. Y hay... ¡Es verdad! Y hay un montón de casos. ¡Claro! Hay un montón de casos. ¿Conocéis, por ejemplo, a Gedi Lamar? No conocéis a Gedi Lamar y Gedi Lamar es la mar de famosa, Gedi Lamar es la mar de importante, maldita sea. Gedi Lamar desarrolló la tecnología del wireless, gracias a ella. A día de hoy tenemos el Wi-Fi. ¿Qué haríamos sin Wi-Fi? ¡Hablar! ¡Vaya mierda de mundo! ¡Joder! Gedi nos cambió la vida y no se la conoce. Así que hay que dejarse de tanto competir, porque cooperar también es salir adelante. Muchas gracias. ¡El aplauso es para todo el equipo de Big Gun!